Bienvenidos a nuestro show mensual Viajando saludable con Rubio Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo les ha ido de cuarentena? Creo que a mí no me ha ido muy bien que digamos, ¿verdad? Bueno, creo que vamos a corregir algo aquí porque... Salió este puerquito Muy bien, aquí estoy Bienvenidos amigos al show de este mes ¿Qué tendremos hoy? Bueno, tendremos un programa como siempre Viajando saludable con Rubicel Donde estaré hablando de algún lugar en particular Que ustedes ya están viendo en la pantalla Luego, el ser saludable con recomendaciones muy buenas Y te voy a platicar ahí algo bien interesante Mi experiencia en el Reto Bide90 Que ya lo terminé hace dos semanas Y finalmente, chistes y más La sección más esperada por todos, ¿verdad? Así es que chistes y más Y ahí hay algo más, ¿verdad? Hay un ganador de los Rubio Retos ¿Quieres saber de qué se trata? Pues te invito a quedarte conmigo hasta el final Vayamos rápidamente A lo que nos interesa Viajando saludable con Rubicel Vamos a ver de qué vamos a hablar Ya están viendo ahí en las pantallas más o menos, ¿verdad? Pero fíjate Es el principal destino turístico del Caribe Y de toda América Latina Superando a Fíjate Brasil Punta Cana Puerto Rico Las Bahamas Y Buenos Aires Con más de 10 millones de turistas al año Así es que ¿De qué estamos hablando? Sí, efectivamente De La ribera maya De Cancún ¿Has ido a Cancún? Bueno Te estás perdiendo de algo muy, muy bueno Cancún Allí podrás encontrar ruinas De la cultura maya Como la zona arqueológica El Rey O el Templo del Alacrán También Podrás encontrar un acuario natural Xel-Ha También El río secreto En Escaret Y ahí mismo En Escaret Es un parque Ecoarqueológico De hecho es el más importante del país Y ahí está entre la selva maya Y el mar del Caribe Ese parque Así es que Muy recomendable ir ahí ¿Qué puedes hacer en Cancún? Bueno, pues nada ¿Verdad? Nada A gusto Pasártela bien Disfrutar de sus playas Sus aguas cristalinas Y de todo lo que hay ahí ¿Verdad? Así es que Pero sí Tengo unas recomendaciones Para ti Si tienes la oportunidad De ir a Cancún No te pierdas Los deportes acuáticos Esos están bien padres ¿Verdad? Snorkear Por ejemplo Nadar ahí Entre peces De colores O simple y sencillamente Estar ahí En la playa A gusto ¿Verdad? Como se ve ahí En el cuadro Que tengo aquí A un ladito Ahí vemos Toda la ribera maya Con arena blanca Bien rica Arena de coral Quiere decir Que el coral Se fue desgastando Y pues Es una arena blanca ¿Verdad? Bien rica ¿Por qué? Porque no se te pega Como la normal ¿Verdad? Que conocemos Una arena así Este Muy pegajosa Esta no se te pega La quitas Con mucha facilidad También Puedes Visitar La laguna De siete colores De bacalar Que está también Ahí cerca En Cancún Ya te dije El parque Ecoarqueológico De Escaret Buenísimo ese Te tardas Millones de horas Ahí Así es que Es recomendable Que si quieres ir Pues Yo te digo Que recorrido Puedes tomar Me dices Y con gusto Te puedo asesorar Ahí en el Parquecito ¿Verdad? También Otra Otra De las Imperdibles Cuando vas A Cancún Es cruzar En un ferry O en un Yatecito A Isla Mujeres Ahí podrás ver La casa De la diosa Aichel También Podrás ver Ahí El parque Acuático Garrafón Y pues Es algo Inolvidable Así es que Es algo Muy recomendable Que tú puedas Ir A esos lugares Bueno amigos Aquí termina La sección De viajando Con Rubicel Vayamos A la sección Ser saludables Ser saludables Te tengo Trece Recomendaciones Pero Este Esas trece Recomendaciones Solamente Te voy a mencionar Algunas De verdad No todas Porque no me alcanzaría El tiempo Una de ellas De cosas Deliciosas Que tienes que probar En Cancún Quintana Roo Es El ceviche De camarón Lo has probado En algún otro lugar Bueno Prueba el de ahí Te va a encantar También está El pescado A la Tikin Chic ¿Qué es eso? Bueno Es un pescado Bien rico Hecho a base De Achiote ¿Conoces el achiote? Bueno Pues si no lo conoces Ahí dice una amiga Googlea No El achiote Es una Como una pastita roja Que le da color Y sabor A las cosas Que cocinas Y sabe muy rico ¿Verdad? Otro de los platillos Imperdibles Son los camarones Empanizados Con coco ¿Verdad? O de coco Si no te da miedo El coco Pues adelante ¿Verdad? Puedes comer camarones Empanizados De coco Muy ricos también También está El pescado A la barbacoa maya Este tan solo De recordarlo Está muy riquísimo También te voy a dejar Ahí fotos En los comentarios Y También está El pan de cazón La sopa de lima Y los salgutes Así es que son Cosas típicas Que sí o sí Cuando vayas a Cancún Tienes que darte Tu tiempo Y disfrutar De ellas Y un tip adicional Está El parque De las palapas Ahí en el parque De las palapas Encuentras Comida Muy económica ¿Verdad? Si no traes Suficiente Este Efectivo O bueno Tu presupuesto No es para más Entonces Te recomiendo Ahí visitar El parque De las palapas Hay muchos Puestos Ahí de comida Muy muy rica Tradicional De ahí Entre ellos Está una taquería Que su Su temática Es una lotería Te vas a divertir También ahí En la lotería ¿Sale? Muy bien Pues ha llegado El momento De darte Mi recomendación Hace poquito Te decía Que acabo De terminar El reto Vive 90 Ese reto Vive 90 Es donde Durante Ahora Ya seis semanas Antes eran 90 días Ahora ya son Se cortó Un poquito Este Te ayudan O te enseñan Y aprendes A comer Delicioso ¿Verdad? Aprendes a comer Delicioso Y de manera Inteligente Te voy a platicar Así brevemente Tres cosas Tres cosas De ese reto Primero Mira De inicio Yo cuando entré Dije No pues yo no necesito Bajar de peso Yo siento que como bien Este Pues si una dieta Que copié De De una institución Reconocida En México Dije yo Bueno no necesito Eso Pero aún así Me quedé con la agudita Dije Y si lo intento Y si veo Y si me capacito Y si me sirve Y entonces puedo recomendar ¿Qué crees? Excelente Me encantó el reto Quiero decirte Que de inicio Yo lo que vi Fue que ahorré El 30% De mi despensa O sea Lo que yo compraba Cada semana Imagínate ahora Quita el 30% Y sigo comiendo Bien delicioso Y más nutritivo Otra de las cosas Que vi Es que Lo que me hizo ahorrar También Fue Menos alimentos Procesados ¿Verdad? Quité los alimentos Procesados O los disminuí Eso también ayudó Al ahorro Que te menciono Y algo bien Bien fantástico Es el apoyo En el grupo De Facebook ¿Verdad? Ahí está Se pone buenísimo El ambiente Te lo recomiendo Y porque todos Apoyan ahí Todos estamos ahí Apoyando Sugeriendo Dando sugerencias Y entonces Estamos creando Una comunidad Muy bonita Durante esas 6 semanas Que te pasan volando ¿Verdad? Número 2 En el ínter ¿Verdad? De esas semanas Yo pude ver Algunos detallitos Aprendí A que Primero En la primera semana Medimos carbohidratos Ya después En la siguiente semana Ya no necesitamos Medir carbohidratos Luego Reducimos El consumo De azúcar Así como Una cucharada No el azúcar Que le echa Hasta el alimento Sino O el azúcar Que trae la fruta Y eso No Sino más bien Las cosas dulces ¿Verdad? Que traen azúcar Dentro ¿Verdad? Y eso Ayuda mucho ¿Verdad? Para el sistema Que se Que se está aprendiendo Otra de las cosas Que aprendí ahí Fue el sistema Definitivo Para comer Saludable De manera inteligente Un sistema Definitivo Que Ya sea que Si tú lo quieres Para Bajar tu peso Se sigue Se sigue el sistema Estrella Si quieres tú Para mantener tu peso Se sigue el sistema De la cruz Bueno Si quieres saber Un poquito más Con gusto Te explico Pon ahí ¿Verdad? En los comentarios La palabra Vive Vive De 90 ¿Vale? Bien Otra de las cosas Que me encantó Es que hay ejercicios Hay una persona Un amigo ¿Verdad? Que se pone ahí Y nos dice Cómo hacer ejercicios Bien sencillitos En tu casa Sin necesidad De ir al gimnasio Ni nada Y son ejercicios Muy muy buenos ¿Verdad? Te ayudan bastante A tonificar Tú Tus músculos Y también A tener A reactivar ¿Verdad? Tu metabolismo Y otras cosas Que te ayudan A finalmente A recuperar Tu peso Ideal Y número 3 Ya al final De esa capacitación Yo digo De ese aprendizaje Es que Ahora tengo Un nuevo hábito Un nuevo hábito Alimenticio Muy bueno Por cierto Ya no es necesario Contar carbohidratos Ya Inmediatamente Yo sé Qué es lo que tengo Que comer Cómo lo tengo Que comer Y además Más vitalidad Y más entusiasmo Más Digamos Te sientes muy bien También Que pues quieres Compartirlo con otros Así como lo estoy Haciendo yo La tonicidad De tu piel También se refleja En la cara En tu cuerpo En los músculos Y hasta en tu forma De ver Así es que Muy recomendado Ahora sí Ya como de manera Puede decirse Inteligente ¿Quieres tú también Intentarlo? Pues te decía Ponme ahí en los comentarios La palabra Ahora vive Y entonces Yo te explico Con mucho gusto Todo esto Del sistema Para mejorar Tu salud Mientras Recuperas Tu peso ideal ¿Vale? Bueno pues esa era Mi recomendación De hecho Este En chistes y más Vamos a la sección Ya están listos Para la sección Chistes y más ¿Sí? Ya están listos Amigos No No los veo Por ahí A ver Creo que ya Están por ahí Ah miren Ahí está Escared Está saliendo En la pantalla Ah Fíjense que Escared Bien padre Como a las Siete de la noche Allí en esa Palapa Grandísima Que se ve ahí Hay Un show El show Nocturno En Escared Buenísimo Es recomendable Que lo puedas Ir a ver Hay algunos Videos en YouTube Pero nada más Te ponen así Como Fragmentitos Porque Está prohibido Grabarle todo Así es que Te lo recomiendo Vamos a la sección Que están esperando A ver No veo los likes No los veo Vamos a la sección Y tenemos aquí El primer chiste Y obviamente Pues está relacionado Con Cancún ¿Vale? Aquí está el primer chiste ¿Cómo dice? Dice Si el tiempo pone A cada uno En su lugar A mí que me ponga En una maca En cancún Claro que sí ¿Verdad? ¿Quién dijo yo? Le gustó Esa reflexión Buena chiste ¿Verdad? Es un meme Es un meme Vayamos rápidamente Sí fue un viaje Como sigue viviendo Cancún Dice ahí Si en mi estado Dice Estoy en Cancún Y me ves en la calle Entonces tú también Estás en Cancún Por favor no compliquen Las cosas Pues sí Si te gustaron Si te gustaron Ahí los chistes Pues ponle Me gusta Hay una reacción Comenta Di algo Lo que quieras ¿Verdad? Lo que quieras Como quiera Eso me ayuda ¿Verdad? Si tú haces eso Me ayudas bastante Con compartir también Pues nada amigos Hemos llegado aquí A una parte Bien emocionante Así es que pongan Mucha atención Porque Hace poquito Vi ahí De hecho hoy Vi en Notices Allí en YouTube Que Para reactivar La economía En Cancún Va a haber Dos por uno En viajes En hoteles En restaurantes En un montón De cosas Va a haber Dos por uno Para reactivar La economía ¿Se acuerdan Que había compartido Una publicación Que decía Que en Italia El gobierno Iba a pagar El avión Y el hotel Bueno pues ya Creo que Cancún También les robaron La idea Pero ahora va a ser Dos por uno Y Llegamos a Lo interesante ¿Qué crees? Tenemos Ganadora De los Rubio Retos ¿Qué son los Rubio Retos? Bueno es una publicación Que pongo yo Cada domingo Donde tú tienes Que hacer algo Bien sencillito Responder ahí El reto Lo que estoy haciendo Y etiquetar A un amigo O un amigo ¿Verdad? Y retarlo también Para que lo haga Y en estos Cuatro Rubio Retos De este mes Que pasaron Este Tenemos aquí Algo bien interesante Estuvieron participando En estos Rubio Retos Ahorita te digo Sarai Claudia Arely Joycelin Y Sheila Ellas cinco Ellas cinco Estuvieron participando De manera correcta ¿Verdad? O sea Contestaban O hacían el reto Y después Este Etiquetaban A un amigo O amigo Eso es participar De manera completa Y hacerlo Tal y como dice Ahí ¿Verdad? Completito ¿Verdad? Completo Entonces fueron las cinco Yo lo que hice Cuando estaba cerrando Ya este concurso Me metí a una página Que se llama Sorteados Algo así Mira te lo voy a poner aquí Ahí está la página Entonces puse El nombre De las De los participantes Y entonces Simple y sencillamente Le di el botoncito Que dice aquí Sortear Le puse Un premio ¿Y qué crees que arrojó Ese día que hice Esto Una vez O sea Me gusta hacer esto Una vez Y Quien salga Y yo le tomo la captura Y punto Y se acabó Sea quien sea Porque a veces dicen Algunos amigos Ay es que Lo tenías preparado Ay es que No Ahí tengo la fecha La hora Lo que lo hice Y fue Dentro de la misma hora Tomé las dos capturas A las 3.48 El día que estaba cerrando Y entonces ¿Quién crees que salió Ganadora? Ahí la ves Si la ves Si la ves Bueno Pues ahí está Claudia Amiga Claudia Felicidades Porque eres ganadora De El primer sorteo De Rubio Retos Así es que te animo A que sigas Invites a más amigos A que participen En los Rubio Retos Yo me voy a poner En contacto Contigo Y entonces Vamos a ver Como te hago llegar El premio Luego Tu nos cuentas De que se trató El premio Lo puedes publicar Allí en tu perfil Y compartirlo En el mío También Para que vean Nuestros amigos De Viajando Saludable Con Rubio Que aquí se reparten Premios Y si quieren premios Pues no olvides Hacer lo siguiente Ponte pendiente De todas mis publicaciones Para ganar premios Hacer el REC R-E-C-T ¿Sabes que es el REC? Es Reacciona Reacciona A mis publicaciones Sea el show Sea la reacción De Rubio Retos Sea reacción Número 2 Etiqueta Número 3 Comenta Y número 4 Comparte Entonces Puede ser cualquier publicación Puede ser la de Rubio Retos Puede ser cualquier otra publicación Que yo tome de ahí Si estoy diciendo algo De que tienes que hacerlo Si lo haces Es muy probable Que tú seas El próximo ganador O ganadora De estos Rubio Retos Como si le llamo ¿Verdad? ¿Sale? Algo bien interesante Antes de terminar Es que Pues Me gustaría Hablar de algo Que a ti te interese Y para ello Es necesario Que tú escribas En los comentarios Aquí abajo De que lugar Te gustaría Que hablara ¿Sale? Y Algo bien interesante Que también Se me pasaba Si tú quieres Grabar un chiste En video Y salir aquí En el programa Te invito a que lo hagas Me lo mandas En privado Y con gusto Ponemos ahí Tu videito En chiste Y Pues nada Quizás también Puedas tener un premio Si lo haces ¿Sale? Amigos Amigos Pues Me despido Me despido De aquí De ustedes Agradezco mucho El tiempo Que se tomaron De estar aquí Un ratito Conmigo Y Nos vemos Hasta El próximo mes Con Más Del show Viajando Saludable Con Rubio Ya estoy Cocinando El otro show ¿Verdad? Estaremos Hablando De No 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 te lo pierdas Porque va a estar Buenísimo También Y los chistes Y más Ni se diga Y más recomendaciones Saludables Nos vemos Hasta la próxima Amigos Que estén muy bien Y cuídense mucho No les vaya a pasar Lo del cochinito De inicio ¿Verdad? ¿Sale? Adiós Hasta luego Bye bye